Y ya no te toco, ya veo cara fregada Me fui con camaradas, agarro tu culo como tu pero mejor Mejor me lanzaba y hasta me lo regritaba Con firmas de shopping y le compré todo lo que nunca me compré Y ya no te busco, se me quitó la mano Me fui con la Viana, Juliana y la Tania y con la que nada que me Comenzo Pari, pari, la chorizo Pari, pari, no te conozco Mami, mami, se me olvido tu me Pari, pari, la chorizo Pari, pari, se me olvido tu me 3, 4, 3, 4 5, 5, 6